¡Oh, oh, oh! ¡Pues viste de Lima! ¡Pues viste de Lima! ¡Ay! ¡Tienes! ¡Quienes señores! ¡Achira, man! ¡Ah, wey! ¡No mames! ¡Ven, acércate! ¡No mames, fíjate! ¡Quienes señores! ¡Achira, man! ¡Achira! Hola, ¿qué tal? ¿Familia del Boop? Yo soy Boop Boop. No te quedes ni idea dándole a like y sus conocimientos a la pared. Número 12 Unos exploradores urbanos se adentran a lo que parece ser una casa abandonada. Los vecinos cercanos de la zona dicen que criaturas deambulan en el lugar. Para el colmo, dichas criaturas tienen rasgos demoníacos que sin duda evidencian la naturaleza de estas. Los videos grabados por estos exploradores dejarían en evidencia algo sumamente impactante. Tras ser testigos de esto, comienzan a dar vueltas por el sitio buscando saber qué es lo que acabaron de ver. Sin duda alguna por lo que verás a continuación, seguir investigando no sería una buena idea. A grands poesía de dondejos buscáis. ¿ствен dude? 3 3 4 2 Volverían a tener señales de esta criatura solo para que esta vez la situación iría a un nivel más alto Los protagonistas de este top se llevaron con ellos un recuerdo que difícilmente borrarán de su memoria Tanto ellos como tú, esta noche deberán tener cuidado a lo que le dan la espalda Tal vez algo con no muy buenas intenciones de este vigilante Número 11 Fue captado por dos amigos, los cuales lograron ser espectadores de algo poco común Y que de una u otra forma los marcaría de por vida Ocurrió mientras se daban un paseo por un cementerio Al principio todo transcurría con normalidad Ya habiendo grabado gran parte del lugar Se encuentran con un montículo de tierra a escasos metros de una de las tumbas El significado de lo que verás a continuación lo dejo completamente a tu criterio Pesas, vamos facer la sessión de la espalda Tó... ¿Qué? ¿Están allí cerca? ¿Qué fue, hermano? ¿Qué es lo que fue? ¿Para hacer un espíritu box, hermano? ¿Para hacer algunas preguntas? ¿Eles morreron? ¿Qué? ¿Para qué unas horas dicen que ellos morreron? ¿Más horas que no? ¿Están desconfiados? ¿Es un demonio que está aquí? ¿Se está pasando por la noiva? ¿Qué asustas? ¿O es la alma o espíritu dela? ¡Corre! Cuidado, hermano! ¿Qué? ¡Falando! ¡Falando! Lo que parece ser un alma en pena los acecha desde las sombras, por las circunstancias de estar en un cementerio y ver la tierra como si alguien o algo lo hubiese movido, se podría tratar de que alguien ha salido de la tumba. Sea esto la verdad del caso o no, no cabe duda de que estos dos amigos se llevaron el susto de sus vidas. Número 10 La aplicación llamada Randonautica es famosa por llevar a lugares desconocidos y aterradores a las personas que la usan. En esta ocasión la aplicación llevaría a estas personas a un lugar donde se encontrarían con algo que quizás no tenían pensado ver aquella noche. Más información, ¿voca su salud? No hay nadie, no hay nadie. No hay nadie. ¡Vamos a hablar conmigo! ¿Qué es eso? Es un palo. ¿Qué es eso? ¿Cuál es algo bien? ¿Cháles hay comida y todo? ¿Qué es lo que está hablando? ¿Qué es lo que está hablando? Este lugar aparenta ser parte de un ritual satánico, o eso es lo que a simple vista parece. Lo que no sabrían es que tal vez el dicho ritual no se había terminado todavía. No, 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 no. No, 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 no. esperemos los protagonistas de este top hayan salido con vida y que no sean parte de la estadística de casos que aún están sin resolver partiendo desde randonautica a decir verdad la realidad supera la ficción y casos como los que viste el día de hoy no están exentos de que te puedan ocurrir a ti por eso personalmente siempre vez de estar preocupado para mirar hacia atrás a ver qué hay procuro por mirar encima de mi cabeza buenas noches un explorador se encuentra en camino a investigar una vieja residencia abandonada la que se rumorea existe la posibilidad de ver cosas sumamente extrañas tales como la presencia de espectros actividad paranormal altamente peligrosa y demás nuestro protagonista ni siquiera ha entrado en el lugar y ya comienza a resentir los ataques de los que tanto se habla les da mucha atención puesto que esto fue lo que logró captar o ¿Quién estáis? ¡Séda! ¿Muestra? ¿Muestra? ¡Jakka! ¡Jakka! ¿Núguo? 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 ¿Jakka, perdón? ¿Núguo? ¡Núguo! No, no... No, 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 no... No, no! No, no, no. No, 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 no... No, no, no! Después de un ataque como este Cualquiera habría salido corriendo del lugar Pero nuestro hombre por alguna razón Quería continuar Inevitablemente poco a poco se daría cuenta Del terrible error Que había cometido al continuar en el lugar ¿Ponga? 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 ¿Por la задación que closely sobreачٹas ¿Ponga? ¿Ponga? ¿Ponga ¿Ponga? ¿Ponga Silf�� olas en el futuro? ¿Ponga ¿Ponga? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué hay alguien? ¿Quién hay alguien? ¿Quién hay alguien? Esta última aparición sería la gota que derramó el vaso Y lo que lo haría es salir del lugar Admirable la valentía de este chico ¿Acaso serías capaz de soportar la misma tensión? La misma sensación de estar siendo observado todo el tiempo Número 8 Un grupo de investigadores paranormales Autodenominados como cazadores de fantasmas Creyeron que sería buena idea visitar un viejo cementerio En el que se cree se pueden lograr avistar a ciertas horas La presencia del fantasma de una mujer Quien fue enterrada viva en aquel lugar Pero una vez dentro del sitio Se dan cuenta del error que acaban de cometer ¡Gracias! ¡Vamos! Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Então galera, a gente tem que pensar bastante, estudar, certo O que que a gente... O que que foi? O que que foi? O que que foi? Algo barulho ali, mano Tá escutando? Tô, arranhando, mano É ¿Alguien ahí? ¡Mano! ¡Oi Yuri! ¿Qué? ¡Oi Yuri! ¡Es ella, mano! ¡Lucas! ¡Gradá! ¡Es ella! ¡Lucas! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Oye aquí mi brazo, cara! ¡Que que es eso, mano! ¡Galera, es ella! ¡Es ella! ¡Lucas! ¡Vambora! 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 ¿Cómo que ella está se manifestando aquí en la estrada al mismo tiempo, mano? ¡No sé, no sé! ¡No sé! De la nada estos dos comienzan a escuchar unos ruidos extraños Y en sus propias palabras, el ambiente se torna frío y pesado Es cuando giran la cámara y de la nada aparece esta mujer ¡Mano! ¡Oi Yuri! ¿Qué? ¡Oi Yuri! ¡Es ella, mano! ¿Ah? ¡Lucas! ¡Es ella! ¡Es ella! ¡Lucas! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Oye aquí mi brazo, cara! ¡Que que es esto, mano! ¡Ela! 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 ¡Lucas! ¡Vambora! 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 Al ver que la mujer comienza a perseguirlos lentamente Estos se ven obligados a retroceder Pero ella no se detiene Solo hasta que se encuentran Ya fuera del cementerio Quiero abrir un paréntesis Tan solo para hacerte saber que se desconoce el origen en concreto De lo que estás por ver Así que nos mantendremos sobre la línea entre creer y no creer Se trata de un pequeño clip En el que se puede observar una terrible criatura dentro De lo que aparentemente es un bosque Presta mucha atención y mantén tus expectativas Atentas a lo siguiente Como ya lo mencioné Se sabe nada al respecto Tan solo que fue resubido a un subforo en Reddry Por una persona completamente anónima En el video se puede observar claramente A una criatura de aspecto grotesco Algunos aseguran que se trata de un alien Otros creen también que es una criatura La cual escapó de algún laboratorio del gobierno Pero recuerda que al fin y al cabo Tú tienes la última palabra No dudes en venir a contarme tus propias teorías Número 6 En el siguiente top cabe la posibilidad De que sea un tanto falso Pero me causó tanto terror Que he decidido colocarlo en este compendio de casos aterradores Y dejarlo a votación del público Sobre si es real o no El video en cuestión fue grabado en Japón En la grabación podemos observar a alguien con un peluche en la mano Haciendo algo que él piensa es un simple juego Pero los pasos que realiza Son totalmente los de una sesión de espiritismo Llena completamente con arroz y mechones de pelo a este peluche Con el fin de realizar el ritual El protagonista de esta historia sale del baño Dejando solo el muñeco dentro En teoría habría quedado bien asegurado en una bañera con agua Pero nunca se imaginaría lo que encontró cuando volvió Es megamente importante mantener la calma Porque lo que vas a ver a continuación Perturbará tu sueño Imprensí ¿Qué? ¿Qué? ¿tudo bom? Luego de ver que el muñeco ya no estaba Ed entra en pánico y sale de nuevo En su sala se encuentra con que su televisor se ha encendido solo Pero desafortunadamente esto no sería para nada lo peor Eso no es todo ¿Qué pasa? ¡Puedo hacer un agua y laa! No sé si es tan rico ¡Puedo hacer dos manos! ¡Puedo hacer dos manos! ¡Puedo hacer dos manos! ¡Puedo hacer dos manos! ¿Cómo fue? ¡Puedo hacer dos manos! La fuente del video es totalmente desconocida y la información del caso es escasa, pero claramente algo totalmente extraño ocurre dentro del lugar. Espero nada parecido a esto que ocurra en tu casa esta noche. Número 5 Este grupo de investigadores se someten a entrar a una iglesia, la cual tiene antecedentes de estar infestada por apariciones paranormales, en todo esto durante la noche deciden internarse y esto es lo que lograron captar. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Dude? ¡Bruh! y 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 es evidente que algo muy raro ocurre aquí sin duda los lugares como este cargan muchas energías de todo tipo pero las intenciones de este ente paranormal van más allá de tan solo comunicarse de seguro guarda propositos aún más oscuros fellas you can you make the piano play again y 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 recuerda que siempre estarán disponibles los comentarios para que me dejes saber tu opinión al respecto Número 3 lo siguiente sucedió en una fiesta de cumpleaños una reunión en familia típica y completamente normal donde se le festeja a la mujer que estas viendo en pantalla lo que nos reúne el día de hoy aquí en este caso en particular es lo que sucede durante el metraje grabado mientras esta por apagar las velas presta mucha atención como se que como a ellos que estaban presentes y 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 la aparición de una cara que los miraba fijamente escondida entre la ventana se hace presente aterrorizandolos pero extrañamente tras correr a ver que sucede no encuentran a nadie afuera lo tienen bien amarrado eh ay wey no mames ven acercate no mames wey ay wey esperate 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 wey no mames a la madre wey no mames y y y y y y y y y en mi instagram posteo videos de terror todos los días enviados por ustedes mismos si quieres aparecer en el próximo video solo debes ir a darle like a mi última publicación Durante una investigación del canal Cazadores de Sombras, lograron captar una aparición totalmente perturbante ante sus cámaras. Para esta ocasión se internan en un bosque muy apartado de la civilización, en el cual se cree un ente con un aspecto cuando menos demoníaco recorre la zona. Sin duda ver a este ser se convertiría en una experiencia completamente espeluznante. Cuidado, mantenga la cautela. El cheiro está insuportable. El cheiro está insuportable. El cheiro está insuportable. El cheiro está mal morto ou é ele mesmo? Cuidado, toma cuidado. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vai, vai, vai. O que é isso? Manda o k-talk, manda o k-talk. Otor, alguma coisa está correndo para os seus lados. Vem de encontro, vem de encontro. O Yuri falou que tem alguém correndo aqui. Ae, ae, ae. Foi, foi, foi. É ele, velho. É ele, mano. Mano, que que é isso? Atira, mano. Atira. Sai, sai. Atira! Atira! Fortale! Afoa! O foda. Sav. Atira, mano! Tuneco! Ingranto! Tuneco! Tuneco! Una entidad con un aspecto oscuro en medio del bosque, hace que estos investigadores se aterroricen, precisamente por la aparición de al parecer dos criaturas de color negro, haciéndolos huir del lugar. La verdad de lo que ocurrió la tiene cada quien en su criterio propio, pero de seguro Estas imágenes te acompañarán en tus más profundos sueños y en tus peores pesadillas esta misma noche No me voy sin antes pedirte tu maravilloso me gusta y una suscripción O esta aterradora voz que escuchas retumbará en tu memoria y cada esquina de tu habitación En especial antes de dormir, yo he sido Bukbuo y que el miedo te acompañe, adiós